El este, si, Team Random Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Bienvenidos a una nueva partida de Surrara Aquellos, y estamos jugando un Surrara Aquellos 2 vs 2 junto con Magpollo, él es el troll, y ahorita yo soy los orcos, los trollos, trollos Exacto, estamos jugando un Surrara Aquellos 2 vs 2, para los que no sepan de qué va, es como Surrara Aquellos, pero a ver, es un equipo de dos, y hay que matar a los que están aquí, básicamente Estamos con los gráficos clásicos, porque hasta ahorita todos los 2 vs 2 que hemos jugado con gráficos clásicos nos ha ido bien A ver Con los O son los tauren los que me han tocado No son orcos, ¿no? Son los tauren, sí, son los tauren Bueno, me han tocado los tauren, pensé que eran orcos Ok, vamos a ver nuestras pasivas que tenemos Burnout, que vamos maná Shift ability 10% de que su haga 50 de daño a los que están a su lado Eso está bueno Blaine spinner Proyectiles en una unidad Eso también está buenísimo Vamos a hacer la armadura de base El Axeman 10 de chance de hacer 1.5 de daño Y estunear al oponente por 7 segundos No, eso está buenísimo Defend ability Bloquear un ataque Pero reúso su movimiento en 15% Y Hit points Axeman Este Ah, no, este es el otro Blaine spinner A ver, ¿cómo está? Axeman, Blaine spinner Y Spirited medium Ah, ok Ah, mira, interesante Bueno, creo yo Que podemos hacer Estos tres Se ven buenísimos Siento que viene excelente Ah, mira Él también ha hecho Building armor Bueno, nos están pushando No sé si es por la raza que tienen De por sí Si son más poderosos o no sé Lo bueno de los Troll Que le ha tocado A él Es que Pueden Curar unidades Y yo Puedo Linkear las unidades Entonces imagínate El daño se distribuye Y Macpollo las cura Pienso que es un buen Un buen Este Una buena Una buena defensa También Bueno Entonces En ese caso La de reducir daño Y bloquear Serían las mejores ¿No? Y los hit points Para que dure más Pero como dicen No hay mejor Defensa Que una buena ofensiva Así que vamos por eso Team McGelly Exacto Mi causa sabe Mi causa sabe El crossover Que nadie pidió El crossover Que nadie pidió Pero aquí lo tienen Lo tienen Por cierto Este ya es como El 2 vs 2 Bueno De que sale bien Porque hubieron unos Que se me Se me Se me cayó La conexión De internet Del que sale bien Vos en la magia Gente Del que sale bien Es el Tercero Creo Es el tercero Porque ¿Cómo se llama esto? Porque se me Se me cayó Porque se me cayó La conexión De internet En otro En otros Que hemos jugado Así que ya saben Gente Si quieren más Contenido De 2 vs 2 Voy a tratar De subir El más reciente El primero Punto Punto Bueno ¿Viste las Movies de Nazca? ¿De las de México? ¿Esas? De los aliens De los supuestos Aliens Pero que Esas momias Existen hace Puta 10.000 años Más face Que cabre Si Huevón Fakesazo Esa vaina Es verdad O sea Gente No sé si ustedes Han visto la noticia Varios de aquí Que me ven También son de México Que básicamente Encontraron Alienígenas En México Y no sé qué más Puta mano Esos son Aquí en Perú Hay una ciudad Llamada Ica Y en Ica Hay lo que son Las líneas de Nazca Ya Esos son Este ¿Cómo se llama? Eso ya Ya se sabía Desde aquí O sea Que lo habían creado La cultura Nazca Pues Puta Vienen a decir Que no Que son los aliens No mano Más falso Bueno Va a ser madura Porque ha hecho Limpiar Así que Obviamente Va a ser madura Tenemos como Ricochet ¿No? Desde ya ¿O no? Parecía 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 Bueno Proyecto Blue Beam Eso me suena Mano Blue Beam Redicto Blue Beam No me acuerdo El Naga no subradio ¿Por qué lado? Un, dos ¿Por la derecha? Ah, chucha Sí, güey ¿Tienes oro? Tú estás más cerca De tenerlo ¿Ah? Un, dos Oro Ya Vale Focus a las unidades Level 2 Seguradeo derecha A tu izquierda Vale Voy a guardar Orito Bien, bien La curación En linkear Es una Una buena combinación Me parece La armadura Entonces Estaría bueno Hacer Bloquear Damas Yo 15% Bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Cómo están ellos En 50-50? ¿Por qué chat Prohíbe la palabra Gringo? No sé, mano Quizás porque este juego Está creado por gringos Y puta ¿Pensarán que es un insulto? Gringo, gringo Gringo Eh, voy a actualizar Genial Listo, ya actualicé 100 Opa, interesante 480 ¡Epa! Ah, ya vi Ya vi Ya vi El chat De Twitch Pura pendejada Para tapar la noticia importante La OTAN está pidiendo la guerra Con cránea Ah, chucha Invento de los gringos No sabía eso, ah O sea, me está diciendo que es Cortina de humo O sea, es pura mentira Art of fake Para tapar que la OTAN está perdiendo la guerra contra Rusia Oye, imagínate, ves Básicamente Investigación finalizada Me está diciendo que Estados Unidos está perdiendo una guerra Estados Unidos busca cualquier cosa A hueón para atacar ¿Cuál es la magia? Dos Ah, daño a un área Interesante Gringo Bueno Uno más de armadura Luego uno más de daño Y ya Luego Actualizamos derecha Y nos movemos a Nexo O quizá nos vamos con Nexo Jele no es Team Rusia Ni Tranea Él es Team Perukistán De verdad, gente En los C-Sports Ya saben Apoyen a Perukistán Somos los máximos Uy, 75 Tiene nivel 2 Puede ser que nos lance héroe Puede ser que nos lance héroe Cuidadiño 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 Uy Vaya no, actualizó Potencia en Dota Los chibolos Ves, le saben Weón Al Dota Un par de vicioso Weón Ah, mira Puede autorizar Daño en mi alma Es excelente ¿O están esperando Para lanzar ulti? Creo que sí Ojalá sea el elfo Para que tome tiempo En lo que nos matamos Unas cuantas unidades Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 en medio Vale Magpollo Próximo movimiento Actualizar Medio Pues, ¿no? Me imagino Creo que nosotros Estamos mejor En mejoras ¿Ah? Puede ser que los Puchemos fácil Magia 0-0 Creo que sí ¿Ah? Le ganamos What the fuck? Pero si no hay línea De medio ¿Cómo así? No entendí Ok, actualizo La derecha Para pusharles También Mira, creo que Les ganamos ¿Ah? Tenemos mejor Como tenemos muchas Tenemos mejores Mejoras que ellos Les estamos ganando Acá no hay Edificios neutrales ¿No? Básicamente Lo que ganas Es por lo que matas De unidades Ay, ay Ya actualizo El elfo No había actualizado Todo Mitis Todo Bueno Cosa que Pucheamos A la derecha También Me parece Que van a tener Que lanzar Ulti O lanzan Héroe Una de dos Bueno Yo actualicé Los dos Y Después Magpollo Voy a actualizar El daño Que es como El server Que es normal Puedo llevarlo Hasta Lo máximo Máximo Y Puta Chévere Pues lo llevo Hasta lo máximo Máximo No me permite Creo que es hasta El ocho O siete No, hasta el ocho Con nivel dos Así que viene Bravazo Dos Tres de armadura Está poderosa La combinación De linkear Con Uno Dos A ver Vamos a ver A ver Un hora De irse O no A ver Vamos a ver Nivel dos Creo que actualizo Al tres A la derecha O no 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 Vamos Tranquil Uy La que pide ayuda Ese Ese de ahí ¿Hay posibilidad De hacer por dos De daño Con el champion? Creo que no Champion Blade Steer Champion Hit points Y armadura En dos Champion Podremos hacer todos los champions Son nuestras mejores Nuestra mejor arma Bueno Uh, attack rate HP generation, 8 unit armor En base 9 HP por generation Attack and move speed Unit armor, creo que unit armor Para que no nos maten Easy Bueno, voy a juntar oro O no sé 2, 3 No, voy a hacer armadura de base En lo que viene, creo que lanzamos ulti Podemos lanzar héroe Si Jelly, sigue acá Perdón, mano, he estado ocupado Ah, nada, dale, mano, no te preocupes Uh, mira, tenemos al Al jefe taure Solo faltan 10 horas para que termine el stream Ay, ese concha Eh, el asesino Que tiene lo mismo que Silvana, creo Y tenemos al soporte Healing wave Uh, estaría bueno lanzar al soporte Para que suba niveles Porque mira, puedes revivir Revive una unidad Izquierda Meto héroe Y spell 1 Vale Y a la derecha A la derecha yo puedo lanzar héroe también Creo que me alcanza el El timing Y spell 1 también El jefe taure Voy a lanzar porque Mano derecha tú mismo eres Chévere Eh, porque Saben que El espíritu me parecía bueno Mira, tiene Healing wave Cosa que está bacán Como para que sigan las unidades Que es lo fuerte de nosotros Pero revive una unidad No me jodas Una unidad O sea que mientras más sube Ya hasta 15 segundos llega Pero puta Una unidad No pe No me digas que revive una unidad Dime que revive puta Un Tres unidades Así Una unidad Eso es vergüenza ¿O no? ¿No le da vergüenza? Mano ¿Espell 1? ¿O espell de base? Porque recuperamos maná rápido ¿O no? El nivel 2 Espell 2 Meto Dale, dale Bien Jefecito Tauren Que bendición Uy mano No está solito Ah no, no Pero ya Se la rifa Creo Creo Burn mana to target Eso está bueno Como para los A ver ¿Qué hacemos? El axe man Y stunea oponente Bueno Solo porque stunea Eso nos puede servir Muy bien contra héroes Ok Sigamos Con esto Baratito Así que Nada perdemos Haciéndolo Bien Bien Traigo Un hacha Para pelear Luego va a ser este Luego No sé 350 500 500 Vamos a hacer este A lo que se va haciendo La armadura Y luego hacemos esto Es que gente Esto está baratísimo Pero 240 Una ganga Bueno Pulverizar Y de ricochet Creo Porque no dice Que pierde Daño Cuando ataca Solo que Rebota Entonces No está nada mal Crucial hit Dice 20% Hacer Dos veces El daño Normal Voy a hacerlo Porque Tiene 43 Imaginemos Hace 83 86 Más Que un champion Dice Que hace stune No sé Si el Porcentaje También Aplica Para el stune Pero mira Ahí están Los críticos Yo veo críticos No sé si son Por parte de Me apoyo Pero veo críticos Y eso me gusta Así que bueno Un 2 Investigación Finalizada 60 De daño Ya Vamos a hacerlo Más daño Excelente Bueno Luego la magia O no Creo que nos vamos a Guardamos para Nexo 3 O 2 de 3 Magia 1100 O armadura Para que duren Más Nuestras unidades 3 Si Ah ya Me voy a También actualizar El level 3 Yo actualizo Vale Quería hacer otras cosas Como esto 30% De hacer 2.5 Bueno Lo voy a hacer Jeje Y luego actualizo A nivel 3 A la derecha Magpoya Actualizo A la izquierda Excelente O sea Si me dices Que puedo hacer 2.5 Con una probabilidad Del ¿Cuánto por ciento? Con 30% Y un stun De casi un segundo Obvio que lo voy a hacer Pues Ah bueno Magpoya Actualizo El 3 Ahora yo defiendo A derecha Vale Vale Aquí lanzamos Por la izquierda Aunque estamos Ganando por izquierda Se va a aprovechar Los tiempos Los tiempos felices ¿Hemos hecho esto? No Creo que no hemos hecho Deberíamos hacerlo Dice que Rebota Mira 100 de daño En una línea Magia 2 Es como Puta Le bajé 100 Si Ah No está nada mal No estaría mal 2 de armadura 3 de armadura A ver En la izquierda ¿Quién vamos a lanzar? Podemos lanzar al jefe Tauren Para que suba más niveles O podemos lanzar al asesino O al Boban Creo que al asesino Siempre es bueno Subir al asesino 6 de ataque La magia del naga No sé si sirva O En verdad Bueno Listo Es el máximo Este hubiera estado genial Pero También Pero bueno Hay que priorizar Vamos Magpollo Confío en tu ¿Qué fue? Ah no No tengo No alcanza para ahí Ah sí Sí Vale Excelente Bueno Él lanzó un héroe leveleado Aquí no hay héroe Tú tranquilo Yo preocupado Mira Podemos hacer un maná burn Y al héroe Cada vez que le hagamos Le quitamos maná Eso puede ayudar bastante ¿Saben contra quién? Contra el héroe caos ¿Qué fue? Bueno Puedo lanzar el tanque Ya que son bastantes unidades Pero no sé Weón Siento que El asesino Debe subir niveles O me la aseguro Difícil decisión Por favor Que salgan bien Salen más Más Mele Puta Encima es melepes No Voy a lanzar a él Uy invocó Va a ser este Va a lanzar el especial Por la derecha O la izquierda Puta no sé Ya veré Debería haber contador Weón Sigo diciendo lo mismo ¿He actualizado el 3 acá? Ah no Bien Boba Bueno Bueno Siempre vamos a tener un support Daura De regeneración de vida Pero La magia 3 creo que es revivir Así que debería ser Oh ya puedo hacer ultimate Weón Pero no sé si tengo maná Bueno Hacemos esto Esperamos todavía ¿Quién tú? ¿Quién tú querés matar yo? ¿3? Uy Dime que eres 2 2 Bien Ya tiene Ah no No sé si tenga Nivel 3 Sí Creo que sí hago Ahí está Los críticos Excelente Pero no lo estunea Pero no lo estunea Sí Lidan se muere Se muere Porque se muere A no ser que lance Muti como para salvarlo Sí Lidan se muere Sería bacán ¿No? Bueno voy a hacer esto Y voy a utilizar esto Mejora finalizada Ah mira Yo tengo magia 2 Creo ¿No? La tierra y yo Somos uno ¿Qué hice huevón? Fireable strike Voy Sherpa Ah ya Voy a hacer mi Mi nupe 1500 No la hice No la investigué ¿Cuánto daño hace? Ah sobrado 1500 Ah hice armadura Ya me acordé ¿Cuánto daño hace? 4500 Ah sobrado No te preocupes Don't worry Vamos por favor Dame el oro ¿Qué te cuesta? Gradea Yelu Estoy este Suen ultimate weapon Pero sí, sí Ya toca subir Los cuarteles ¿Me nuquearon? ¿Me nuquearon? Sí Puta Ni cuenta Puta No tengo maná Me falta 50 No Me falta 20 Vamos Boba Bueno Bueno El que tiene nivel 3 No tiene Me faltan 12 puntos Sobrados Sobrados 12 puntitos ¿Cuánto cuesta La piedra de maná? 3000 No sé si está haciendo Piedra de maná También No tiene maná Para defender Para volver a nuquear Sí Yo voy a nuquear Ahorita Boba No sé si al elfo Al elfo No creo 4500 No Al elfo Al elfo Sí Porque en lo que lo bajábamos No sé Ya lo actualizó Eh Voy a actualizar Mejora finalizada Bueno Igual me lo puede bajar ¿Cuánto cura? 300 835 ¿Cuánto de aquí? 500 Metes especial A la derecha Espero que me dé el oro Vale Me estás recuperando Maná Rapidísimo Rapidísimo Bueno 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 Ahora ¿Cuánto roba de maná? 10 Interesante Creo que era para hacer a este Pero es que tenía miedo de Que llegue a más O sea que está haciendo Más building Y puta Perdí la oportunidad Pero bueno Creo que esa era la clave Bueno No importa No importa No tengo oro Para el especial A ver ¿Cuánto necesita? 250 Si llega Sobrado Pero Pero Ah bueno En lo que llega Puede ser Izquierda Yo Vale Esto ¿Cuánto cuesta? 875 Bueno Voy a estar atento Para no Cuidado con la torre No le peguen Que fue Anda lanzando ulti Creo que va lanzando ulti Porque demora En salir tu ulti Están atacando Nuestra base ¿Y el héroe? ¿Se quedó atrás? Qué imbeza Uy weón Tengo que hacer esto ¿Cuánto es? 815 ¿Tengo que hacer esto? ¿De acuerdo? ¿Y el héroe? ¿ Lego Гúardo? ¿Esoźo? Cuanto necesita Doscientos Uy Doscientos cincuenta Me lo va a lanzar Para equiparar las cosas Bueno Voy a lanzarle el tanque No joda No tengo Más armadura Uy No más de armadura Voy Sherpa La baja Punto de hace Cuatro mil quinientos ¿No? Nada weón Ni cagando Me lo mata Si Creo que si Cagado Oye Bueno es Furion Stormrage Me acostumbré a decirle La chan por el Uy Huevón Cuarenta y uno El asesino Envié todo papi Es hora de irse Bueno ya no tengo Para hacer más Ya me disparo Bueno Lancé todo lo que tenía A mano Ya dije Si el guarder lo pierdo Empecé al lanzo El héroe El lanzo Todo Ya Peleas de ultimate Nivel 2 Es el de abajo El de ahí 3000 Sabes que tiene Aura de maná Creo que ya ganamos Son win Bueno no Tiene Un Vamos Creo que Queda una maná Excelente Creo que Queda una maná Por golpe O algo así Bien Muere Tini Se mataron A todos Mano Yo pienso Que nukeamos Porque si no Nukeamos Nos va a nukear El Va a ser Piedra de maná Listo Cuanto daño Hacemos 4500 9000 En total Bueno yo Disparo Donde tú Dispares Excelente Puta Él tiene Regeneración De maná Oye A la izquierda Cádiz Está haciendo Para lanzar Cuidado Cuidado con la derecha Que nos lo tumban Pelea Es de última Yui Pum Ya A la izquierda No se metan Por lo que no Echa La derecha Se yelda Se yelda Tengo Guardar Maná El problema Que tienen Aura 7 7 Armaduras O 8 Armaduras Cuidado Redirecciona Redirecciona Papa Redirecciona ¿Tienen oro? Tienen oro Power de mana es el problema Necesitamos mas oro Necesitamos mas oro Necesitamos mas oro Están estancando mas oro Necesitamos mas oro Necesitamos mas oro En la tributad Su madre cuando se puede acabar Ya bien autorizado al 4 4-4 y tengo que autorizar esto al 4 Gente pelea de ultimate weapon Ya pueden lanzar Sabes a quien van a destruir A mi O quizas para Ah mira igual salen unidades Pero salen mas lento claro El codo esta solito Mano no lances todavía Macpollo espérate al push Y le lanzamos Mejora finalizada Ya Luego 450 200 mas de mana y con eso le tumbamos Al final vamos a quedar todos iguales Creo Le lanzo al naga Tiene tier 3 Vale Aunque esto hace 9000 de daño Yo pienso que al elfo Porque el elfo tiene Porque el elfo tiene este Tini subido nivel Aunque lo va a lanzar igual Quien lanzo Quien lanzo Quien lanzo Ya excelente No tiene dinero No tiene dinero Para el team Jejeje Excelente Es un GG para mis causas Gente hoy ganó la soberbia Buenas Jelly hola que tal Lunar Lunar Uuuu Gaaah Estoy loco mano Entonces estoy instalado Para mi deberian bajar la ultima y voy con uno aqui Literalmente Quien va de primero Y guardar mana Creo que ya cuando no tienen Un lado completo Ya este es como Eh F Bueno pues gente Espero que les haya gustado esta partida Recuerdo que me pueden seguir como Jellytan Guión bajo en Twitch Jellytan en Youtube Y de la misma manera en Facebook y en TikTok Ha estado chévere la partida Uy ya son las 12 de la noche Así que nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Ay que partidita